La gente, estamos aquí en el bus Muy buenas Y aquí a la calle La calle, pues sí Vamos a recoger a muchas personas O sea, a la familia ¿No se ve? Sí se ve ¿Allá pasa un taxi? Y pues nada, pues voy a hacer un vlog Yo creo que es un patacolón Y... Entonces Bueno gente, nos vemos Hasta la piscina Seguimos acá y... Y les quería decir que... Mi primo se va a crear un canal ¿Cómo se llama? Seatronics ¿Seatronics? Se va a llamar Seatronics Bueno, entonces espero que se les suscriban Pero se lo va a crear... ¿Por ahí en tres semanas juntos? En tres semanas o dos se va a hacer Entonces se lo va a crear y nada Pues eso era lo que les decía Y voy a grabar un poquito el viaje Para... Para... Para que se... Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!